Música Amigos y amigas de AZ Games, bienvenidos nuevamente al canal, queremos saludarlos a todos ustedes, agradecer como siempre por estar del otro lado apoyándonos y antes de comenzar con este tutorial y explicarles de que vamos a hablar, primero quiero decirles que estamos en Facebook y Twitter como AZ Games7 ahí nos pueden buscar, vamos a estar respondiendo a todas sus dudas, tratando de ayudarlos y bueno como siempre poniendo todas las novedades hoy vamos a hablar un poco de Mega, ok, yo quiero hacer un pequeño tutorial de como ayudarlos a ustedes a que puedan descargar porque veo que muchos tienen problemas que me dicen que no pueden descargar, que no, y creo que ya se cual es su error, ahora se los voy a explicar y ya que estamos, les voy a explicar primero como crearse una cuenta, y para que sirve, Mega es un gestor de descargas en el cual ustedes pueden subir y compartir archivos con otros, muy pero muy sencillo y la forma de crear una cuenta es muy fácil, acceden a la página, van a crear cuenta y acá en esta opción, mientras esperamos que se cargue van a tener que poner algunos de sus datos, que ahora lo vamos a ver y también van a tener que poner su correo electrónico, generar una contraseña, como cualquier cuenta en cualquier página, bueno, está tardando un cachito ya que estoy descargando un par de cosas para PES, que más adelante voy a estar subiendo esperamos que se abra bien, ahora sí, tardó un cachito en abrirse, pero ya se abrió para crear la cuenta es muy fácil, ponen su nombre y apellido, correo electrónico, contraseña vuelven a escribir contraseña, aceptan los términos y crean su cuenta se les va a pedir que revisen su mail, porque les va a llegar la confirmación lo confirman y ya van a tener su cuenta de Mega bueno, alguna vez dentro de su cuenta, ya la van a poder utilizar bueno, no voy a acceder porque no es necesario van a poder acceder y pueden subir archivos y distintas cosas que eso por ahí lo voy a explicar en otro video, pero es muy fácil también subir los archivos y para descargar un archivo, que esto es lo más importante acá tienen dos opciones, creo que el error de todos cae en apretar acá ¿qué significa descargar con MegaSync? MegaSync es un sistema en el cual vos importás o descargas los archivos en un disco dentro de Mega ¿qué significa? esto es como si vos tuvieras un disco, vamos a decirlo C, en el cual descargas tus cosas y se llena, cuando se llena ese disco no puede descargar más nada la única forma es borrar cosas bueno, si ustedes descargan todo desde acá va a llegar un momento que este disco se va a llenar, que es el disco de Mega y no le va a dejar descargar más nada por eso ustedes tienen que descargar con el navegador esto se descarga y se guarda directamente en su computadora en mi caso, en descargas ¿sí? ustedes lo pueden poner donde quieran pero si descargan con MegaSync se va a descargar dentro de la nube como si fuera un disco en internet y cuando ese disco se llena, automáticamente no les deja bajar más nada o les dice que se mejoren a Pro para poder descargar más cosas ahí caduce el error tienen que apretar acá, descargar con el navegador entonces automáticamente se comienza a descargar y esto se va a descargar en lo que sería la carpeta descargas yo ahora lo voy a cancelar porque estoy descargando otros archivos y bueno, me voy a cobrar mucho espacio pero ahí es donde caduce el error de todos ustedes y creo que esa es la solución siempre pongan descargar a través del ordenador y automáticamente se va a descargar además Mega lo que tiene de bueno es que pueden descargar a la máxima velocidad en mi caso a 350 o 400 en algunos casos K bueno, y si tienen más internet a mayor velocidad bueno, ahora está tardando porque yo estoy descargando otras cosas pero bueno, ahí está ¿sí? así que automáticamente van a hacer eso y si se comienza a descargar no van a tener ningún tipo de problema así que, bueno espero que les haya servido este pequeño tutorial luego, si quieren saber cómo subir archivos o descargar archivos o obtener enlaces dentro de su cuenta lo voy a explicar en otro video así que, amigos espero que les haya servido cualquier duda la pueden consultar gracias como siempre por vernos y seguiremos en nuestro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.